Hola, mi amiguete y yo venimos aquí a contaros sobre nuestra propuesta para salvar a los gorriones. Es bastante sencilla, bastante económica, lo más complejo es el mantenimiento y es colocar comederos y bebederos en toda la ciudad, no sólo en parques sino también en plazas, en calles donde haya árboles. Los gorriones tienen muchos problemas pero creo que lo más importante ahora es darles comida y agua de calidad. Tengo el respaldo de Ángel Febrero que es un naturalista y divulgador de la naturaleza conocido en Madrid. Él ha diseñado estos comederos y bebederos que son específicos para aves del tamaño del gorrion o más pequeños. Y tengo también el apoyo de Joaquín Araujo, famoso naturalista español, de Sea Over Life, de la Asociación de Ambientólogos de Madrid, entre otros. Y bueno, espero que me votéis. Mi proyecto se llama Apoyo a la población de Gorriones de Madrid. Espero vuestro voto, ¿verdad? ¡Chao!